Elsa Comprender Hazme un muñeco de nieve O lo que sea me da igual Déjame Ana Vale a Dios Hazme un muñeco de nieve O ven en bici a montar Que necesito compañía ya Porque a los cuadros ya les he empezado a hablar ¡Ánimo Juana! Me siento un poco sola Y me aburro ya Mirando las horas pasar ¡Oh Elsa! ¡Sal ya! ¡Suscríbete! 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 Elsa ¡Suscríbete! Sé que estás ahí dentro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!